La ronda de caño a arroz contigua al anillo vial en Villavicencio tiene graves afectaciones por invasores que talaron árboles para levantar cambuches. La corporación Eco Verde denunció el daño ambiental. Finalmente nosotros nos enteramos por una llamada de una de las personas afectadas que acá también ejercía control. En procesos voluntarios, dentro de los procesos de educación que nosotros hacíamos, ellos se vincularon y estaban parece que en ese momento y ellos fueron los que nos llamaron a avisarnos, vea, pasó esto y esto y esto y esto. Entonces vinimos a corroborar y efectivamente supimos que la policía había ingresado, que había hecho un desalojo por solicitud de los propietarios del predio. Son cerca de 200 metros cuadrados deforestados de la margen derecha del caño a arroz. Tras la denuncia de Noticias del Canal, Cormac Arena realizó inspección técnica al sitio. En el sitio se encontró una deforestación, aproximadamente unos 50 palos, árboles nativos, en la ronda del caño igual se encontró una quema, una quema pequeña pero igual una quema y se encontraron unas polisombras verdes, creo que era con la intención de hacer unas casas, hacer una invasión en este sitio. En medio del daño ambiental encontramos estructuras rudimentarias tipo cambuches y en su interior tableros para niños, juguetes, sillas, letrinas improvisadas y hasta botellas de licor, lo que deja ver que las personas que estaban invadiendo acá llevaban meses en este lugar. Nos encontramos a una pareja que iba a ingresar, les preguntamos que para dónde iban, nos dijeron que venían a ver un lote que les habían vendido, entonces, que les iban a vender, perdón. Vemos que sí, obviamente, pues hay cintas, ya todo está estructurado para… y obviamente las construcciones venían de allá para acá. Los ambientalistas recalcaron que ya habían advertido a las autoridades ambientales sobre la afectación al medio ambiente. Sin embargo, Cormac Arena insiste en que no hay ningún radicado y no tenían conocimiento. Sí, no, pues yo sí quisiera que lo miráramos para poder establecer qué funcionarios fueron, dónde está la denuncia, el radicado de la denuncia, porque eso debe tener una trazabilidad, qué fecha la colocaron, qué fecha la atendieron, si realmente ya tiene un proceso de investigación la corporación. La policía en su momento realizó siete capturas por invasión. Cormac Arena solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente la recolección de los desechos y basura en el área intervenida.